¿Quieres ganar diamantes gratis en Free Fire? Si dejas tu like en este video, te suscribes al canal con la campanita activada y comentas tu ID 10 veces o más, vas a estar participando en un sorteo de diamantes. Voy a dar al ganador en el próximo video y así sucesivamente. ¿Ya ves, Vivi? Es así su momento. Hola, muy buenas a todos, soy Fer y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal. El día de hoy tenemos 5 nuevos códigos oficiales de Garena que vas a poder estar canjeando y reclamando estas recompensas muy, muy exclusivas para tu cuenta de Free Fire. Y sí, cracks, como pueden estar viendo ya tengo la nueva skin de la UG que salió recién el día de ayer. Está muy, muy épica. Y la verdad es que yo la conseguí completamente gratis haciendo un truco el cual voy a subir el día de mañana al canal. Sí, cracks, esta semana voy a subir video diario así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno. Volviendo al tema principal de este video, hoy tenemos 5 nuevos códigos de Free Fire y aparte de eso me contacté con los creadores de la página que dan todos estos códigos y me dijeron que van a estar haciendo recargas de diamantes a mis suscriptores. Así es, 15 de ustedes van a poder estar recibiendo recargas de diamantes con esta página. Así que les voy a enseñar paso por paso cómo reclamar esta recarga de diamante y cómo canjear los códigos de Free Fire del día de hoy. Así que, ¡let's go! Lo único que tienen que hacer es ir a la descripción y picarle a cualquiera de los 3 enlaces que les voy a dejar en las primeras líneas. Los van a dirigir a esta página que dice Google Play dando tarjetas diariamente y aquí es donde vamos a poder reclamar tanto nuestras recargas de diamante como nuestros códigos de Free Fire. Simplemente bajamos un poquito y como ven, aquí tenemos códigos de Google Play, códigos nuevos en vivo y códigos de Google Play número 2. Un poquito más abajo tenemos tarjetas y muchas otras cosas pero lo importante es aquí arriba, estas 3 opciones, los códigos de Free Fire. Le picamos a cualquiera de esos. Yo les recomiendo que le piquen al del medio, al que dice códigos nuevos en vivo. Pero ojo, tú puedes picarle al que tú quieras. En este caso, yo lo voy a picar al del medio. Vamos a esperar a que nos cargue la página. Nos va a redirigir a esta página que dice códigos actualizados en vivo. Suena un momento. Y listo, aquí ya te hemos cargado. Como ven, aquí tenemos 3 códigos del día de hoy. Vayan a canjearlos. Estos son 3 códigos del día de hoy. Si no los han canjeado, vayan a canjearlos que tienen recompensas exclusivas. Aquí tenemos el primer código. Acá está el segundo código. Y por acá tenemos el tercer y último código que nos da esta página. Como ven, los códigos se van a actualizar dentro de 25 horas. Es decir, dentro de un día. Así que aprovechen y vayan a canjear esos 3 códigos que están funcionando actualmente. Me da un poco de corte explicar en cada video que estos códigos son de usos limitados. Pero es que siempre viene el típico a quejarse de que no le funcionaron los códigos. Y es decir que es mentira. Simplemente estos códigos son de usos limitados. Y eso no significa que no funcionen. Simplemente funcionan solo para cierto número de personas. Por ejemplo, si son de 5 usos, luego de que 5 personas lo canjeen, dejarán de funcionar. Así que date prisa y ve a canjearlo. Y ahora les voy a mostrar cómo deben reclamar su recarga de diamantes. Simplemente tienen que picarle a estos botoncitos que dicen abrir, que están en color azul. Los van a encontrar por la parte de arriba y también en medio. Un poco más abajo ya no estarán, así que no los busquen. Simplemente hay dos como estos en la página. Pueden picarle a cualquiera de los dos. Tienen ese hasta arriba y luego el de en medio, que en este caso le voy a picar a este. Vamos a entrar. Y una vez que ustedes entren, los va a redirigir a otra página. Estando aquí, no tienen que hacer absolutamente nada. No tienen que entrar a ninguna otra cosa. Como ven, tiene un botón que dice comenzar. Pero no hace falta que le piquen a nada. No importa. No tienen que hacer absolutamente nada más que esperar dentro de esta página. Durante un minuto, dos minutos, tres minutos, el tiempo que tú desees. En este caso, yo voy a esperar aproximadamente dos minutos para que me sirva mucho mejor. Porque entre más tiempo tú esperes dentro de la página, mucho mejor será. Mucho más fácil y muchas más probabilidades tienes de recibir tu recarga de diamantes. Así que lo puedes dejar ahí. Puedes dejar el celular cargando durante uno o dos minutos. Y luego tú regresas. Y luego ya simplemente te regresas a la página donde estabas. Ojo, también es muy importante que comentes tu ID en los comentarios de este video. Ya que voy a estar enviando las ID a los creadores de esta página. Ellos van a empezar a corroborar que hayas cumplido los pasos que te acabo de enseñar. Picar el botoncito azul, esperar uno o dos minutos dentro de la página. Y si cumpliste todo, te van a enviar tu recarga de diamantes completamente gratis a tu cuenta de Free Fire. Y así de fácil, así de sencillo, así de clean van a poder estar participando por estas recargas de diamantes. Yo de momento me voy a quedar esperando los minutos que les dije para poder regresar a la página. Para que vean que lo hago legítimamente. Y nos vemos cuando el reloj marque la 1.56. Ok, creo que es suficiente. Vamos a regresar a la página donde estamos. Como vieron, esperé uno o dos minutos. No tengo idea. La verdad es que dejé el celular por ahí. Y listo, así de sencillo van a poder estar participando en este sorteo de recargas de diamantes. Recuerden que 15 de ustedes van a poder estar reclamando recargas de diamantes completamente gratis. Y bueno, una recarga de diamantes, unos diamanticos en tu cuenta, así bien fresquitos, nunca vienen mal. Así que es completamente gratis. Participar es muy sencillo. Así que en la descripción te dejo los links para que vayas a participar. Y seguramente estás diciendo, Fer en el título dice que son 5 códigos. Y solamente en la página encontré 3 códigos. ¿Dónde están mis otros 2 códigos, Fer? ¿Qué ha pasado? A ver, calma mi vida, con calma, tranqui amigo. Efectivamente son 5 códigos porque voy a estar regalando 2 códigos de 500 diamantes por mi Instagram. Los voy a estar posteando en historias. No tienen que hacer ningún requisito más que ir y ver las historias. Así que vayan a mi Instagram, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. De hecho estamos muy cerca de llegar a los 50.000 seguidores. Y la verdad es que se los agradecería un montón. Si aún no me has seguido, ve y sígueme en Instagram. Que por ahí voy a estar entregando 2 códigos de 500 diamantes el día de hoy. Si eres nuevo en el canal, es primera vez que ves uno de mis videos. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subo contenido muy interesante, códigos de Free Fire, páginas de diamantes y entre muchas otras cosas. Así que te prometo que no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Somos casi 650.000 suscriptores. Y sí, sé que tengo que teñirme el pelo si llegamos a esa cifra. Pero igual, muchísimas gracias. Sin más que decir, yo me despido. Soy Fer y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!